Pussy cuando estamos en el jacuzzi Tengo mi loca mojada, toca que le doy a tu pussy Te puse para mí, desde cero está aquí Perdido estoy en ti, por la falta no aprendí Escúchame, voy a presumir que Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Noto falsa amiga, te compro una uzi Clávala en la back, que tienes de gush Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Noto falsa amiga, te compro una uzi Clávala en la back, que tienes de gush Te compré de la verdadera Subiste a aquilera y no eres aguajera Whisky en hielera y roce sin vela Yo confío en mi nena que es pistolera Y rodamos en el fence, de lejos nos ven Capiamos una libra, la de todos los weekends Si llegan los grises, le damos de a cien Tantos delices y los sueños se dien Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Noto falsa amiga, te compro una uzi Clávala en la back, que tienes de gush Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Noto falsa amiga, te compro una uzi Clávala en la back, que tienes de gush A ella le encanta que yo venda piedra Que la lleve pa'l mall y le mangue su cartera Que venda pila de roga y le compre lo que sea La canquilla de diamante y la pulsera se endroga Con un leigo traje de 11 lino Arrebatamos en la cama y la hago sonreír La vomita por el toto, tu a mi leche vi Le moche la lengua al chivato pa' que no hable de mi Prefiero vender droga y no atraca te vi Yo lo doy todo por ella, hasta me sorprendí Rabia, hasta me sorprendí Yo lo doy todo por ella, hasta me sorprendí Ajá Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Duro le rompo su pussy cuando estamos en el jacuzzi Te compré una uzi Clávala en la back, que tienes de gush Que tienes de gush Que tienes de gush